Sean bienvenidos a esta semana número 5 para resolver la guía de inglés de los estudiantes de primer año de bachillerato. Comenzamos. Lo primero que vamos a copiar en nuestro cuaderno es fase 1, semana 5. Para luego pasar a lo que es el content, present perfect versus simple past. En esta ocasión no vamos a cambiar de unidad todavía, ya que seguimos en la unidad número 1, Unit 1, Meeting Salvadoran Personalities, a diferencia de los demás grados en donde ya se ha cambiado a la unidad 2. En el indicador de logro tenemos 1.4, Describes Past Routines Apropriately Contrasting the Present Perfect with the Simple Past. Y los productos, Resolución de la Actividad 1.3, 50% y la 1.4, el otro 50%. 1.1, Activation. Lee cuidadosamente la información relacionada con el presente perfecto versus pasado simple. Y nos dice acá, traduce la información si es necesario. Me he tomado la libertad de ponerle un poco de color acá al texto, pues es necesario que podamos entender lo mejor posible. Así que en azul he puesto lo que tendría a ser el encabezado de la regla que se cumple en cada uno de los ejemplos. Y he puesto también acá la estructura en colores para poder recordar lo que se ha visto en otra clase donde tenemos que el presente perfecto se forma a través del sujeto más el verbo have o has que funciona como un auxiliar más el verbo en pasado participio y su complemento obviamente. Mientras que por el lado del pasado simple de past simple, tenemos el sujeto y el verbo en pasado simple. Comenzamos explicando el present perfect simple. Tenemos la primera acá, el primer cuadro que nos dice Unfinished actions that started in the past and continue to the present. Acciones sin terminar que empezaron en el pasado y continuaron hacia el presente. Y el ejemplo I've known Julie for 10 years and I still know her. Entonces tenemos que He conocido a Julie por 10 años. Y luego tenemos información extra acá que nos dice Y aún la conozco. Unfinished action in someone's life When the person is still alive Life experience Es una acción terminada en la vida de alguien Cuando la persona aún está viva. Y tenemos el ejemplo My brother has been to Mexico three times Y tenemos acá que mi hermano ha estado en México tres veces Y luego tenemos la otra que nos dice A finished action with a result in the present Una acción concluida con un resultado en el presente I've lost my keys He perdido mis llaves Y tenemos la información extra The result is that I can't get into my house now El resultado es de que no puedo entrar a mi casa Justo ahora Y tenemos la última del present perfect With an unfinished time word This week This month Today Con una palabra de tiempo inconclusa Y tenemos el ejemplo I've seen John this week He visto a John esta semana Luego tenemos The past simple Subject plus verb In past simple Y tenemos la primera explicación Finished actions O acciones terminadas O acciones terminadas I knew Julie for ten years But then she moved away And we lost touch Yo conocí a Julie Por diez años Pero ahora ya se mudó Lejos Y perdimos contacto A finished action In someone's life When the person is dead Una acción terminada En la vida de alguien Y en este caso O caso contrario Al present perfect Cuando la persona está muerta O ha fallecido Y tenemos el ejemplo My great grandmother Went to Mexico three times Y vemos como la Se da a entender De que como es su Bisabuela Entonces ya ha fallecido Pero antes de fallecer Fue a México tres veces A finished action With no result in the present Una acción terminada Sin resultado en el presente I lost my kids yesterday It was terrible Y tenemos que Bueno La información esta nos dice Now there is no result I got new kids yesterday Es decir No hay resultado Porque conseguí unas llaves nuevas ayer Perdí mis llaves ayer Fue terrible Entonces En el momento que yo estoy Evitando la información Fue terrible Ya estoy diciendo Que Eso ya terminó Porque Se solucionó Si no dijera Aún no las encuentro Por ejemplo En el último We have finished Time word Last week Last month Yesterday Con una palabra De tiempo terminado Y tenemos el ejemplo I saw John Last week One point two Presentation Estudia cuidadosamente Cómo se estructuran las oraciones Con el presente perfecto Y el pasado simple Entonces nuevamente He coloreado Lo que son Los verbos auxiliares En verde Y el verbo principal En pasado participio En color rojo Para poder diferenciar Y que podamos estudiarlo De la mejor manera Tenemos acá el En el caso de los pronombres I, you, we, they Vamos a utilizar En positivo La misma estructura Primero el sujeto Luego tenemos El auxiliar Que en este caso El verbo have Y el verbo En pasado participio Para el positivo Y para el Siempre positivo Pero con la tercera Persona del singular He, she, it Solo cambiamos El verbo have A has Y el mismo verbo En pasado participio Vamos a ver En el negativo La única inflexión Sería También aparte Del sujeto Y el pronombre Que es I Y he Entonces también Es el cambio Del has Como auxiliar Por ser la tercera persona He Entonces Y Queda dividido El auxiliar Have Con el pasado participio Por la partícula Not Y eso es lo que hace La forma negativa Lo que vemos es bastante simple Diferente al positivo Solo se divide en esto Con la partícula Not Y en el caso De la pregunta Entonces Nos vamos nuevamente Acá al Al positivo Y lo único Que hacemos es Cambia de posición El sujeto Y el sujeto Es el que divide El auxiliar Con el pasado participio Como podemos ver acá Es un movimiento Bastante simple En lugar de decir I have spoken Have I spoken Y además Agregamos El signo de interrogación De question mark Y luego acá He has spoken Has he spoken Es bastante simple Es cuestión De movimiento Ya sea Del Del sujeto O ya sea De la partícula Que Separa Lo que es El auxiliar Del verbo En pasado participio Luego We have The form Of simple past La forma Del pasado simple Acá tenemos Nos dice No hay diferencias Entonces Porque el positivo Se va a decir El Pronombre O el sujeto Lo que vaya En el sujeto Puede ser Un pronombre Un nombre Y el verbo En pasado simple En caso Del verbo Speak I spoke Y si es La tercera persona No tiene Ninguna inflexión Por lo tanto Sería He spoke En el caso El negativo Vamos a ver Que vamos a Necesitar Un auxiliar Es el caso Del Como estamos Hablando del pasado Vamos a utilizar El do Pero en pasado Que el pasado De do Es did Más la partícula Negativa Que es lo que nos Da a entender Que estamos hablando En pasado Simple pero Negativo I did I did not Speak Y vemos A diferencia Del Del positivo En que el verbo Está en pasado simple Acá El verbo Vuelve a su forma Base Porque La forma Pasada O la conjugación Pasada Es absorbida Por el auxiliar Y en el caso De la pregunta Recuerden que Para Tanto Para el negativo Como para el interrogativo Negativo In question Necesitamos El auxiliar Así que Vamos a comenzar Con el auxiliar En pasado Porque estamos Hablando del pasado simple Luego el sujeto En este caso Un pronombre Y luego el verbo En su Forma base Al igual que en el negativo Porque Quien está absorbiendo El pasado Es el Auxiliar Y por último Muy importante Tenemos acá Unas Sinal words Entonces Estas Son palabras Que nos van a Ayudar A entender O a diferenciar Cuando estamos hablando De simple past O cuando estamos hablando De present Perfect simple Entonces Por ejemplo Si tenemos la palabra Yesterday Tenemos Algo acá Más Ago In Nineteen Ninety On the other Or the other day Last Last Y lo que complemente Al last Entonces estamos hablando De simple past Y si tenemos Las palabras Just Already Up to now Until now Or till now Ever Not yet So far Lately Recently Entonces Si tenemos Estas palabras Estamos Refiriéndonos Al Present Perfect Simple Son más que todo Parámetros Que nos van a ayudar A comprender Y a identificar 1.3 Practice Completa el siguiente ejercicio Con el presente perfecto O el pasado simple Y tenemos acá Bueno ya he Resaltado Algunas palabras Que son las que nos van a servir De parámetro Para saber Si estamos hablando Del present perfect O del Simple past Or past simple Y tenemos la número uno Number one Marry El verbo win The lottery Last year Y vemos que nuestras palabras Claven acá son Last year Así que nos remitimos A la tabla Que estaba en el En la sección 1.2 Para corroborarlo Tenemos acá Que la palabra Last Que va acompañada De acuerdo al Ellipsis O puntos suspensivos De otra palabra Y en esta ocasión Es Year Se está refiriendo Al Simple past Y acá está la La corroboración Así que la oración Nos queda de la siguiente manera Mary Won The lottery Last year Hemos aplicado El simple past Al verbo win Que es Won Number two We prepare An already Dinner Entonces tenemos ya Que se nos han dado Dos palabras Una es el verbo Prepare Y el lado tres Un adverbio Already Nuevamente nos remitimos Al cuadro Y es lo que Ustedes tienen que estar haciendo Para poder Aprender A qué se refiere O cuál es El parámetro Que vamos a seguir Si es presente Perfecto O pasado simple Y tenemos acá La palabra O el adverbio Already Y vemos que nos indica Que estamos hablando Del present perfect simple Así que la oración Nos queda We Have Already Prepared Dinner Entonces Vemos nuevamente Se ha utilizado Lo que es la estructura Del Present perfect El verbo Have Color verde Separado Por el Adverbio Already Y en rojo El verbo En pasado Participio Number three James El verbo es Find Your ring In the garden Yesterday Y la palabra Que nos da la pauta Es Yesterday Y como podemos ver acá Se refiere al Simple past Así que aplicamos La regla Y Escribimos el verbo En pasado simple James Found Your ring In the garden Yesterday Number four He Luego tenemos El verbo Come Tenemos Just Y Home Acá nos damos cuenta Que just Se está refiriendo Al present perfect Así que aplicamos La regla Agregamos el verbo Auxiliar Has Porque estamos hablando De he La tercera persona El singular Y nos queda He Has Just Come Home Y la última Number five They El verbo Buy Y luego Their car Two years Ago Y tenemos Que Ago Está en La columna Del Simple past Así que La oración Nos queda They bought Their car Two years Ago Now we have The negative Sentences Put the verbs Into the correct Hands Simple past Or present Perfect Simple Así que Vamos a ver Las negativas Y otra vez Ya he resaltado Y lo vamos a ver De una sola vez Así que tenemos Por ejemplo Yet Está dos veces Acá Estamos refiriéndonos Al present perfect Y al igual Que so far Y lo podemos ver Acá Tenemos el yet Y tenemos so far En el present perfect Y por el otro lado Tenemos nuevamente Last Como simple past Y nos queda La primera I have not seen Anyone yet Number two Feel Go And not To the cinema Last night Y nos queda De la siguiente manera Feel Didn't go To the cinema Last night Number three We Tenemos el verbo Be La partícula Not To the zoo So far Así que la número tres Nos queda We have not been To the zoo So far Number four She Tenemos el verbo Arrive La partícula Not Y el adverbio Yet Y nos queda Y nos queda De la siguiente manera She Has not Arrived Yet Al igual que la anterior Vamos a colocar el verbo Have Como auxiliar La partícula Not Que separa Al verbo Que está en pasado participio Ya sea Been Or Arrived Y la última Y la última Number five Emily Tenemos el verbo Visit La partícula Not Y me Last week Y la última Nos queda Emily Didn't Visited Me Last week Questions Put the verbs Into the correct hands Simple past Or present perfect simple Así que tenemos Que ya Me he adelantado Para ganar un poco de tiempo A Marcar las palabras Que nos sirven de parámetro Para saber Si estamos hablando Del simple past O del present perfect Como vemos La número tres Parece no tener Por lo tanto Si no tiene Una palabra Que nos dé el parámetro Que es present perfect Entonces Damos por descontado Que es simple past Y vemos la solución De cada una Number one Haven't you read The book yet? Entonces vemos Que tenemos El auxiliar Have El Tenemos la Partícula negativa Contractada aquí Y podrán decir Pero acá no está Esa partícula Lo que ocurre Es que cuando estamos Recordemos los ejercicios Anteriores Cuando estamos Utilizando Yet Entonces Entonces es como Un reclamo No has leído El libro aún Entonces por esa razón Debe de llevar La partícula negativa Number two How many letters Have they written So far? Tenemos también acá La misma estructura Verbo have Como auxiliar El pronombre Y el verbo En pasado participio El verbo principal En pasado participio Number three When did he tell you that? Entonces vemos Que tenemos El auxiliar Do En pasado Que es did Y por lo tanto El verbo Queda en su base Form En su forma base Number four Where you at home Last night? Entonces vemos que En el caso del verbo Be Recuerden Si el verbo Be Es lo que se estudia Al principio O casi siempre Al principio Es porque tiene Una connotación O tiene propiedades Diferentes Por ser Es un verbo especial Entonces acá No vamos a utilizar El did Sino que Lo ponemos Simplemente En pasado Y cambiamos De posición Con el pronombre Where you at home Last night? Y la última Number five How often Have you traveled A road Till now? Es decir Cuán a menudo Has viajado Lejos Hasta ahora Y así tenemos Resuelta Esta parte De las questions Text Put the verbs Into the correct hands Simple past Or present perfect simple Acá nuevamente Ya se ha realizado Y podemos ver En color Lo que nos está Indicando Cuál está En pasado simple O en presente Perfecto Entonces Vemos acá Cada una de ellas Y En este caso Por acá hay una palabra Que Puede parecer Que es un parámetro De que Tenemos un Presente perfecto En esta parte De acá Voy a leer Esta parte Están hablando De que se han comido Sushi Have you ever Tasted sushi Yes Three times Three times yet And on my mom's birthday We ordered Some sushi And had it At home Así que Acá el yet No nos está Indicando Todavía Porque sería Absurdo Que dijera Me preguntan Te gustó El sushi O sea Te gustó Absolutamente En realidad Fue tan bueno Que No Si hubiera sido El presente Perfecto Tenemos que haber escrito No hubiéramos Estado Entonces Que no hemos Estado En ese restaurante Tres veces Aún No tendría sentido Así que Acá Yet Debe significar A pesar de todo Así que Porque si significara Aún Entonces No tendría sentido La oración Porque estaría negando Lo que dice acá Que estuvo Delicioso 1.4 Production Escribe 5 oraciones En tu cuaderno O computadora Utilizando el pasado Simple Y 5 con el presente Perfecto En forma Afirmativa Negativa O interrogativa En caso que tengan Problemas Aún Por cuestión De tiempo Para poder Desarrollar Todas esas Oraciones Acá les dejo Algunos ejemplos Que Les pueden ilustrar Cómo pueden Trabajar Ustedes mismos Sus propias Oraciones Y también Cambiando Algunas de las Variables Que podemos Ver aquí También El present Perfecto También el present Perfecto ¿Qué es lo que se llama? Finalmente La guía Nos vuelve A poner Las References Or Links En este Compartimos Los siguientes Enlaces Donde podrás Indagar Más Información Esto es Opcional Respecto Al presente Perfecto Y el pasado Simple Y aquí Tenemos Los dos Links Y la Evaluación Que se Divide En 50% Y 50% Entre el 1.3 Y el 1.4 Muchas Gracias Por haber Asistido A esta Clase Nos vemos Hasta La Próxima ¿Qué es lo que se llama?